Amigos míos, ¿cómo están? Hoy tenemos una receta para aclarar el cabello en casa. Es muy importante comprender que el cabello va a aclarar dependiendo de nuestro propio pigmento. Hay personas que decoloran cobrizo, más rojizo, otras más dorado y así dependiendo de nuestro cabello. El cabello que ya tiene mechas como el mío, también puede alterar su tono. Por eso es bien importante que antes de comenzar a hacernos este tratamiento que sí nos va a bajar el color de nuestro cabello, nos hagamos una pruebita en un pedacito de cabello, en una mechita y decidamos si es el tono que queremos o no queremos. Si estás contento o contenta con tu tinte, con tus mechas, es mejor que no lo hagas. Sin más palabras, ¡vamos a ver cómo se hace! Yo voy a elegir un trocito de mi cabello y voy a amarrar lo otro para no comprometer mis luces y mis mechas y todo lo que ya tengo. La primera parte de este tratamiento va a llevar miel de abeja alrededor de una cucharada sopera o dependiendo también cuánto cabello vamos a querer decolorar. Vamos a utilizar media cucharadita de vinagre de manzana, ¿ok? Media cucharadita y lo vamos a aplicar el jugo de medio limón. ¡Ay, cuidado con los ojos! Y vamos a utilizar aceite de coco. Si no tenemos aceite de coco puede ser aceite de oliva o cualquier otro aceite esencial. Sin embargo, el aceite de coco le da una textura cremosa, nos ayuda a aplicarlo y protege la proteína natural del cabello que lo que queremos es decolorar sin que se dañe. Vamos a tomar una cucharada sopera de aceite de coco. Vamos a agregar a nuestra mezcla y vamos a revolver hasta que todo quede cremoso. El aceite de coco lo vas agregando o disminuyendo según lo pastoso que quieres que te quede la mezcla. Finalmente vamos a agregar media cucharadita de canela, ¿ok? Yo ya me lo sé, o sea que lo echo en un salerito que tengo en mi baño porque aquí hago todas mis recetas. Y revolvemos. Más o menos nos va a quedar una consistencia así. Y vamos a comenzar con el primer paso de esta decoloración casera natural. Voy a tomar un poco de mi mezcla y voy a tomar mi mechoncito y lo voy a aplicar generalmente dejando dos dedos de la raíz hacia abajo. Ahora, si nosotros queremos un look más como mechas californianas, más naturalón, más como que fui a la playa, más como que no fui al baño de Anastasia y no sé qué tanto me hice, lo hacemos un poquito más en la orilla. Incluso podemos querer solamente las puntas decoloradas. Este mechón lo podemos envolver en vel aluminio para que se intensifique el color o dejarlo al natural. Podemos hacer varias mechas en el cabello y lo vamos a dejar alrededor de 30 minutos. Ahora, el cambio no será tan dramático como cuando usamos un decolorante ya químico, pero lo tienen que repetir varias veces. Por ejemplo, una vez a la semana, dos, hasta que lleguen al tono que ustedes quieran. Ahora vamos a preparar nuestro shampoo decolorante que va a ayudar a potencializar el tono que estamos aclarando. Si nosotros queremos saltarnos este paso y con esta decoloración llegamos a un tono acaramelado, clarito, que nos gusta, no es necesario que rematemos con nuestro shampoo. Voy a tomar un poco de mi shampoo y de preferencia que sea un shampoo transparente o lo más claro posible, que no sea rojo, rosa, amarillo, verde, azul, violeta, esos colores, que bueno, vamos a quedar como marcialos. Vamos a necesitar peróxido de 20 volúmenes. Si no quieres una aclaración muy profunda, es importante que lo hagas de 10 volúmenes porque puede ser muy potente. Si te vas a 30 volúmenes, probablemente tu aclarado va a ser bien fuerte. Entonces tenemos que ir midiendo. Así mismo le voy a agregar a mi shampoo una... Bueno, una cucharadita de té de peróxido de 20 volúmenes. Voy a revolver y también le voy a agregar otra cucharadita de agua oxigenada, la de Botiquín para las heridas. Vamos a agregar una cucharadita. Aquí está. Y lo agregamos a nuestro shampoo. Esta cantidad está muy bien para un shampoo de 350 mililitros. La puedes doblar, la puedes disminuir, pero con mucho cuidadito, porque si comienzas exagerando puede aclararse muchísimo. Y nuestro siguiente paso va a ser irnos a la regadera, quitarnos con agua todo el tratamiento que pusimos y lavarnos el cabello con nuestro shampoo. Recuerden, vamos a ir poquito a poquito. Si lo que queremos es nada más probar, lavamos este cachito del cabello y comenzamos a ver cómo va decolorando. Si tienes tinta en tu cabello, también lo va a decolorar más. Por ejemplo, yo me lavé con este shampoo el cabello un par de veces y me decoloró un poquito más mis mechas, por lo que dije ya, no más, dependiendo lo fuera o lo cobriza que tú quieras tener. Si aclara el cabello. Para que luego no me digan, oye, ¿no estás? Pues se me aclaró el cabello. Pues sí, era el plan. Entonces vamos a hacernos nuestra pruebita de sensibilidad, nuestra mechita para ver cómo decoloramos y vamos a tener nuestro shampoo en la regadera para conservar ese tono claro que podemos usar una o dos veces a la semana. Tengo una amiga que solamente hizo el shampoo y con eso se lava el cabello dos veces a la semana y mantiene como unos visos, como una iluminación dorada. Acuérdate de utilizar tus aceites esenciales, porque cuando estamos decolorando, que sea natural, estamos sacando, alterando el pigmento de nuestro cabello y puede tender a verse seco. Y bueno pues, esta es la receta que les traje este martes. Recuerden que todos los jueves estoy haciendo una mini, duper, hiper chiquitita recetita o reflexión donde extraigo algo importante de mis videos. Mis queridos amigos, muchas gracias por suscribirse a mi canal. ¿Por qué no llegamos de una vez a los dos millones? Gracias por recomendarme, porque son ustedes los que han hecho esto posible. Muchas gracias por estar aquí y aquí en mi corazón, unidos como una familia. Y recuerden siempre escuchar esa voz interior que nos habla, que nos dice y que a veces no la queremos escuchar. A veces no hacer nada, a veces esperar que la vida fluya, esperar que se encuentre la preparación con la oportunidad. Es lo que se llama suerte. Y por eso, aunque no veamos resultados inmediatos, nos tenemos que seguir preparando. Porque va a llegar un momento que todo aquello que soñamos, que deseamos, va a suceder. La vida es una experiencia única. Tenemos que abrazar esos malos momentos, aceptarlos, vivirlos, soltarlos, para crecer espiritualmente, para superarnos. Y para no sentarnos a ver nuestra vida pasar, sino participar y crear. Muchas gracias, amigos míos. Otra vez, Dios me los bendiga siempre, en cada paso que dan.